Hermanos, añadimos unos textos que están en la Sagrada Escritura Católica, Apostólica y Romana, dándole gracias a Dios por un pueblo que el Señor nos envió aquí a la tierra para que nos reconociéramos como tierra bendita de Dios, que es el lugar de Jalisco. Y ahora en esa bendición, todos los lugares están alcanzando también bendición, dice el Señor. Y allí en ese mismo lugar de Jalisco se encuentra un pueblo que Dios es bendito por Dios y una colonia especialmente para esto. Se encuentra en el libro de Sabiduría, capítulo 12, verso 7. Si alguno tiene eso para leérselos. En la Biblia Católica Apostólica Romana, la Romana, no la de nosotros, la Romana, y suplico que lean ustedes la Biblia Católica Romana, esa habla más claro, más claro para poder entender la voluntad del Señor. a fin de que la tierra de ti, la más amada de todos, recibiese una digna colonia de hijos de Dios. Esto es, bendito sea el Señor. Vamos. ¡Gracias! 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 Pasa a vosotros hermanos, también que Pastor Camarías desde Mexicali va a California, México. Esta serie de videos, como este, que es el título, Detalles Ocultos de la Vida de Aarón, de Eusebio Joaquín González, me sirven a mí como una lluvia de ideas, en la investigación que estoy llevando a cabo, sobre la doctrina y la historia de la Iglesia de la Luz del Mundo. Estoy escribiendo un libro, y todos los detalles de mi investigación, los comentarios de los que nos escuchan, los que nos siguen en los canales, son muy importantes para mí. Por supuesto, tengo que comprobar, corroborar. Tenemos personas que, incluso, tienen más autoridad que algunos de los ministros de la Luz del Mundo. Por ejemplo, cuando Carlos Montemayor era aún un hippie, un irredento, ignorante, llega en el tiempo de Samuel y se adhiere a la Iglesia de la Luz del Mundo. La hermana Zully ya era esposa de Pastor. La hermana Zully, por ejemplo, ella fue testiga, y estábamos escuchando, como, como ella mencionaba, que cuando estaba en Hermosa Provincia, Samuel les decía que tenían que comprar una corona de muertos, ella era hermana Zully, para ir a depositarla en el Quexemaní, en la tumba de los huesos de Aarón. Les mostraba yo la foto del Pastor Chema. Fíjense, el Pastor Chema fue un hombre que conoció al Señor Aarón Joaquín González, o Eusebio Joaquín González, y él había dejado por escrito, en el libro Esbozo Histórico, y en el temario de las Sagradas Escrituras de la Iglesia del Buen Pastor, precisamente, precisamente, que, que si existía tal veneración a los huesos de este Señor, y que se hincaban a orar ahí en la tumba, se hincaban a orar en la tumba, y que después llevaban agua, porque tenían que llevar agua, y luego orarle a los huesos de este Señor, y luego se tomaban el agua para cualquier cosa, eso lo dijo Chema, y nos mostró las fotos, ¿no? pero Zuli, ahí están, miren, hincados en la tumba de orarón, pero Zuli le tocó, de manera que el libro que yo voy a escribir, voy a, por supuesto, poner estas fotografías, que el hermano José María, de la Iglesia del Buen Pastor, dejó plasmadas para nosotros como prueba, de la idolatría, los huesos de ese Señor, pero que ya en tiempos modernos, nuestra hermana Zuli da testimonio, él es el hermano Chema, miren, él es el que está dando, el que nos donó las fotos, pero ya en tiempos modernos, insisto, tenemos el testimonio, de la hermana Zuli, ella, que le consta, que Samuel Joaquín, les hacía comprar una corona, de muertos, para ir a orar, y ella, en uno de los videos pasados, dio testimonio, que si efectivamente, hincados, oraban en la tumba, ponían la corona, y se llevaban el agua, claro, ahorita ya no lo hacen, y lo van a negar, pero, esto tiene que salir a la luz, porque la gente, la luz del mundo, ha sido engañados, en su historia, fíjense que cuando yo empecé, a investigar la doctrina, pues me di cuenta, que la doctrina, era muy chafa, era muy torcida, pero cuando empezaron a caer a mis manos, los libros de ellos, me quedé pasmado, de la cara dura, de estos señores, para cambiar su propia, historia, de tal manera hermanos, que, aunque yo tengo los documentos, en mi mano, cada día salen detalles nuevos, a fuerza de leerlos, minuciosamente, muchos de estos datos, me gusta comentarlos, porque van saliendo testigos, contemporáneos, de lo que dicen esos documentos, y todo eso va a ser, es parte del bagaje, que yo voy a, de donde voy a beber, voy a tomar, habiendo corroborado las fuentes, para hacer un buen libro, para que conozcas, la verdadera historia, de esta secta, Eusebio Joaquín, nunca fue, el maestro Aarón, nunca se graduó, era de carácter débil, se sometió por completo, en sus principios, fíjense los detalles, que los, la gente de la luz del mundo, tratan de ocultar, este hombre, era de carácter, muy débil, nunca llegó a ser, el maestro Aarón, no es cierto, las visiones, se las inventó, como lo vamos a ver, poco a poco, indagando, en su propia historia, nos damos cuenta, que este señor, cosa que han querido quitar, de la historia, quedó completamente sujeto, a estos apestosos, que ven en la foto, estos son los verdaderos, padres en la fe, de Eusebio, y de estos dos apestosos, sale, prácticamente, toda la estructura, quiero que observen, las greñas, de este, de este chamagoso, miren, las barbas, de este otro, no, este es el que tenía, dos mujeres, el que le pedía, a las mujeres, a los, a sus peligreses, engañados, hasta que un muchacho, se le enfrentó, y, la, el documento, Zulis, nos narra, como, Eusebio, Joaquín, de forma servil, les tenía miedo, les lavaba la ropa, y, este, pretendía a su esposa, y, él no tenía, las oficinas agallas, como para enfrentarse, porque se le consideraba, un siervo de Dios, bueno, es lo mismo que sienten ahora, o como, lo que han engañado, a las, a las vírgenes, que les han pedido, los apóstoles, de la luz del mundo, no, al siervo de Dios, no le puedes cuestionar, Eusebio fue sometido, de una manera servil, a estos señores, les tenía miedo, que, porque según hacían milagros, pero, hay otro detalle interesante, bien interesante, hablando de estos greñudos, y que lo quiero comentar, porque luego se me va a olvidar, en el, en la, en la elaboración, de la historia, porque mire hermano, te digo que los videos, me sirven como, lluvia de ideas, de datos, más lo que ustedes aporten, cuando yo, me interesé, por primera vez, en escuchar, algún audio, de Samuel Joaquín Flores, allá, estoy hablando, desde los, ochentas, cuando yo era un joven, lo hice, a raíz de que, en la empresa, donde yo trabajaba, llegó uno, un muchacho, lo contrataron, y era de hermosa provincia, venía de hermosa provincia, y me planteó ahí, el asunto, de los tres años y medio, la mujer que huía, el desierto, y me dijo, que era de la luz del mundo, no, un chaparrito, hablando como los de Guadalajara, como típicamente hablan, y me dijo, que había un hombre de Dios, en la tierra, Samuel Joaquín Flores, bueno, no había internet, en ese entonces, pero yo conseguí, un, un videocasset de esos, ¿cómo se llaman? de, VHS, que un amigo tenía, porque yo quería saber, a ver, o sea, a ver cómo hablaba un apóstol, ¿no? Para ese entonces, pues, obviamente, yo ya tenía el don de discernimiento de espíritu, y aquí voy a decir, a título personal, muy personal, lo que yo capté, cuando yo miré, a Samuel, Joaquín Flores, en el pódium, del templo de hermosa provincia, hablar, yo lo que miré fue, a un afeminado, sin gracia, hablando, no necesito yo, que me diga alguien, que tiene problemas, con, que no está bien definido, yo miré un afeminado, hablando, y dije, este señor es un afeminado, no podía decir yo, que era un homosexual, porque no me constaba, nada, pero, afeminado, pues, a todas luces, ¿no? Sin gracia, ni siquiera, ni siquiera dotes de orador tenía, no explicó nada extraordinario, no le miré la unción, y esa fue la primera impresión, que yo tuve del señor Samuel, Joaquín, Flores, después tuve contacto, con gente, con el, por ejemplo, con el profesor, que lo, que lo, demandó junto, con, con, con este muchacho, que apuñalaron, ante los medios, de comunicación, en el 97, y, los relatos, son impresionantes, increíbles, algún día, saldrán a la luz, pero yo tengo, mucha información, hermano, de gente, que lo conoció, de primera mano, que nos han estado, contactando, corroborando, corroborando, entre otras, esa impresión, con testimonios, vivos, ¿no? Pero, el dato que te quería, pasar, entre todos los que han estado surgiendo, porque, fíjate que de los tres personajes, de los tres personajes, en este caso, pues te estaba diciendo, que lo que yo miré, fue un, afeminado hablando, y lo digo a título personal, la impresión, que yo recibí, sin gracias, sin, sin, sin aportar nada nuevo, que según un apóstol, ¿no? Un, un afeminado, con falta de carácter, después, cuando yo empecé a investigar, eh, yo pensaba, que este señor, era, el más, el, el menos, el menos sucio, el menos, el menos, el menos corrupto, pero, fíjense que, hay una persona, de hermosa provincia, que sigue en la iglesia, pero ya no está de acuerdo, es una persona ya mayor, que no puedo dar muchos más datos, nada más, es un, es un profesionista, él está haciendo investigación, de campo, de la primera casa, propia, donde este señor, vivió, la casita, que fue insuficiente, para hacer los cultos, ellos, aunque la mencionan, en su historia, pero no mencionan, mucho más, ya la encontró, ha hablado con los, que le compraron a Adrón, y han estado saliendo, ahí relatos, de adulterios, de este señor, que era, un mujeriego, que por supuesto, los audios, se están acumulando, incluso un esposo, que, ya muy ancianito, ofendido, porque dice que, este señor, sedujo a su mujer, y fue su amante, y otro, que por ahí, hay otra hija, ¿no? ¿Cuántas hijas, le han salido a este señor? La más conocida es, el más conocido, es la que tuvo, con Aidea Velar, que incluso, pues, eso quedó escrito, en la historia, pero la gente, la luz del mundo, los tienen dormidos, adormecidos, no quieren entender, porque miren, en la investigación, que estamos llevando a cabo, cada uno, de los apóstoles, de la luz del mundo, fueron demandados, penalmente, este, entre la fiscalía, Aidea, a Velar, y su mamá, fueron, cuando esto, los amenazó de muerte, porque volvieron, con el hijo, ilegítimo, que después, también se autoproclamó, apóstol, hay una demanda, ahí está, en los anales, de la, historia, de, de, Jalisco, los tres, han sido demandados, este, pues, no se diga, en el 97, aunque no hayan prosperado, las demandas, y se perdieron, los documentos, y ya, expondremos todo esto, pues, este no se diga, este está en el, botellón, en Chirona, esperando juicio, pero los tres, apóstoles, de cartón, de la luz del mundo, han sido, acusados, de violadores, y esto, lo vamos a demostrar, bueno, pues, yo pensaba, que este, era el más santo, no, el más inmaculado, y le han estado saliendo, mujeres, por donde quiera, en la investigación, de campo, y, pues, esto ya viene, de herencia, ¿no? Aquí tenemos, otra de las hijas, que tuvo este señor, y Zully, sabe quien es, quien es la mamá, y todo eso, y la iglesia lo sabe, entonces, para que no estén, ya dejen de vivir, en ese sueño, de los santos apóstoles, de nosotros, porque la historia, los desmiente, pero, miren, volviendo, ya para finalizar, el comentario, porque, no quería, que se me pasara, un dato, que no me había fijado yo, las greñas, de estos apestosos, los maestros, de Aarón, te leo, te leo ahora, en uno de los documentos, más fehacientes, que puede haber, el esbozo histórico, de la iglesia, el buen pastor, porque estamos hablando, de un hombre, José María González, que conoció Aarón, y que habla bien de él, que en el principio, era un buen hombre, pero, que después, se desvió, es muy curioso, y te lo voy a leer, en la página, en la página, 5, bueno, te voy a leer, desde la página 4, para llegar al detalle, que te quiero compartir, en el año de 1925, dice Chema, el que fuera, nuestro director general, Eusebio Arón, Joaquín, siendo soldado, del ejército nacional mexicano, con asiento, en Torreón, Coahuila, tuvo la gran dicha, de conocer el santo evangelio, y ser convertido, a la fe, de nuestro señor Jesucristo, quien fue evangelizado, por la instrumentalidad, de los obreros de Dios, Anastasio Martínez, y demás, los cuales, pertenecían, a la iglesia cristiana espiritual, y que a la fe, ya tiene su sede, en la calle general Treviño, número 2023, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, según testimonio verbal, que nos daba, el hermano Arón, fíjese, el mismo Arón decía esto, respecto a su conversión, nos manifestaba, que él fue adoctrinado, y bautizado en agua, en la iglesia cristiana espiritual, en la fecha, arriba, citada, cosa que, cosa que, este, engañador de siete suelas, ha tratado de negar, pero está en sus documentos, es increíble, este mentiroso, que ve de la foto, que ahora, en sus últimos programas, se ha vuelto, muy amoroso, un programa fraterno, un programa de paz, cuando toda la vida, le echó tierra, a otras organizaciones religiosas, y maldijo a Luis Carlos Reyes, ahora tiene la bandera, de, que feo hablan, como me atacan, este, aparte de ser un mentiroso, de siete suelas, es un hipócrita, porque ahora, ya sacó la bandera, de tregua, y que él no va a debatir, con nadie, bueno, no se puede negar, la historia, señor, el mismo Aarón, daba testimonio, que fue bautizado en agua, en la iglesia cristiana espiritual, en la fecha, arriba, citada, dice, el hermano, que oyó de los labios de Aarón, todas estas cosas, el hermano Anastasio Martínez, también da testimonio, que el hijo hermano, allí fue bautizado, y que en un culto, de avivamiento espiritual, celebrado en el campo, fue confirmado, con el Espíritu Santo, y su esposa, llamada Ángela, y en su otro detalle, para la luz del mundo, todos saben, que la hermana Elisa, y la hermana Elisa, para allá, el hermano Elisa, para acá, no, se llamaba Ángela, y también a ella, le cambiaron el nombre, y por sobrenombre Elisa, es que, se cambiaban el nombre, los chamagosos, les cambiaban el nombre, a los que ellos querían, porque era una costumbre, el amado Barnabás, y el Elifaz de Israel, es más, con decirles hermanos, que incluso yo conocí, varias congregaciones, por allá, por los ochentas, donde el pseudo profeta, se levantaba, no se llamara más tu nombre así, sino se llamara así, llegando a la ridiculez, de que les decían, tú te vas a casar con esta, así dice el señor, hasta que un día, le dijeron a una viejita, de ochenta años, que se iba a casar, con un joven de veintitrés, extravagancias, extravagancias de ese tipo, yo las vi, imagínense en aquel tiempo, de los apestosos, los chamagosos, cambiándole el nombre a la gente, o sea que, eso de que tu nombre será Aarón, se lo inventó él, más bien los chamagosos, así le llamaron, según el testimonio, de la iglesia cristiana, evangélica espiritual, pero también, la hermana Elisa, no era la hermana Elisa, sino ella se llamaba, Ángela, te lo pongo en pantalla, ese no es el dato, pero aquí está, es dato interesante, y su esposa, llamada Ángela, y por sobrenombre, Elisa, la acompañó, en el mismo camino, de salvación, siendo bautizada, juntamente con él, cuando los bautizaron, los chamagosos, a los dos, le cambiaron el nombre, pregúntale a tu, a un luz mundano, como se llamaba, la hermana Elisa, antes de llamarse Elisa, no saben, probable que el mentiroso, de Montemayor, tampoco sepa, te sigo leyendo, en la página 5, después de haber sido bautizado, se desertó del ejército, según su propio dicho, por sentirse estorbado, en la carrera militar, para vivir, la vida del evangelio, y los hermanos, le recomendaron, que se recogiera, del mismo movimiento, que se encontró, ubicado, en el puerto de Tampico, Tamaulipas, y hay aquí un dato, que la luz del mundo, no sabe, quizá tampoco, tú lo sabías, porque ni el pastor, Camaliel, había reparado en ello, aunque tengo en mis manos, hace mucho el libro, El esbozo histórico, necesito verlo con lupa, ¿no? Te leo, fíjate bien, más, él determinó, trasladarse a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el fin de buscar, a unos predicadores, del evangelio, que se daban, el título de profetas, llamados, Saulo y Silas, también, también esos apestosos, se habían cambiado el nombre, estamos hablando de esos, que ya los conoces, aún ellos, no eran Saulo y Silas, pero él, se fue a buscar, a estos apestosos, greyudos, escucha esto, con el fin de buscar, a unos predicadores, del evangelio, que se daban, el título de profetas, llamados, Saulo y Silas, con quienes, se acompañó, por algún tiempo, fíjate este paréntesis, es increíble, que no me había fijado, y aunque no quiero rayar, este valioso documento, le puse un asterisco, al lado derecho, si ahí lo ves con la pluma, fíjate lo que hizo, Chevito, y para hacer sacrificio, se dejó crecer el pelo, y la barba, o sea, que cuando llegó, con los apestosos, se dejó crecer la greña, como este, y la barba, imagínate tú, a un Eusebio Joaquín, greñudo y barbón, yo quisiera, que los que nos siguen, me tomaran esta foto, u otra, y le pusieran barba, y pelo largo, para que sea, la foto de portada, de este video, que estoy subiendo, un dato, curiosísimo, que la gente, la luz del mundo, no lo va a creer, pero que Chema, está dando testimonio, porque Chema, lo escuchó, de los labios, de él mismo, quiso ser, como sus maestros, no, quiso, agarrar la doctrina, se dejó crecer el pelo, y la barba, dice, y para hacer el sacrificio, se dejó crecer el pelo, y la barba, más bien, diciendo, el hermano Aarón, que a él, se le tenía, como un simple mozo, o sirviente, juntamente, con su esposa, y que el tal, profeta Saúl, lo trataba, con ventaja, o dolo, pues, no se conformaba, con tener dos esposas, sino que le simpatizaba, la esposa, del hermano Aarón, decidió, separarse de ellos, pues claro, y se va a quedar, a que le quiten la mujer, no, pero de volada, se rasuró, dijo, no, vámoslo de aquí, y se fue al puerto de Tampico, en busca de la iglesia, a donde, fue recomendado, por los hermanos, de San Pedro, de las colonias, Coahuila, dice, y llegando al, al pueblo de Jicoténcate, Tamaulipas, se encontró con el pastor de la iglesia, yo creo que, no sé, yo creo que ya no iba a Barbón, se rasuró, ¿no?, que no le resultó, el, el, el teatro, quería que lo reconocieran, como profeta Barbón, pero no le resultó, y llegó con Catarino a Barnabás, y a un diácono, ese llamado Hilario Hernández, que aún vive, y testifica que es verdad, y que a la fecha radique, en la ciudad de, Cuautla, Morelos, bueno, quiere decir que, que, Aarón se dejó crecer la barra, imagínate tú, pero todo esto está oculto, esto no lo pusieron, ni siquiera, en el documento Zuli, ¿no?, increíble, esto es, ahora, otro dato, ¿no?, ya, ya te di el dato de, de que Elisa era Ángela, que no sólo tu nombre, Zerarón, sino también a la Elisa, le, le habían puesto el sobrenombre, estos apestosos, y, que, Aarón, se había dejado, crecer la barra, y el pelo, como sus maestros, pero no, no le reconocieron, la unción de la barra, y cuando se querían aprovechar a su mujer, dijo, patas, ¿pa' cuándo son?, qué bueno, ¿no?, y salió huyendo, pero hay otro detalle aquí, ya para finalizar el video, cosas que la gente, la luz del mundo, nunca te va a contar, porque no lo saben, ellos no lo saben, fíjate lo que dice, otro historiador, que es, se llama, sanando la sana doctrina, es bien curioso, te voy a leer aquí, dice, en la página 23, en la página 23, otro detalle, curiosísimo, a ver, la página 23, o 22, vamos a ver si es la 22, pero, estoy batallando, para cambiar de página, en este, este es un PDF, que tengo aquí, 23, dice, 23, no cambia de página, ¿cómo cambiar, de página? vamos a ver, dice que no, pero es un dato bien, es un dato bien curioso, que te habla, de la manera de ser, de este señor, aquí está, aquí ya podemos cambiar, de página, nada más que vamos a darle, un 75%, ¿por qué se autoproclamó, apóstol? dice, te estoy leyendo, en el libro, sanando la sana doctrina, el tiempo que pasó, Eusebio, con Saulo y Silas, fue suficiente, para ser influenciado, profundamente, y termina siendo, una continuidad, en las prácticas, en tres aspectos, o fundamentales, ah, si Saulo y Silas, eran apóstoles, apóstoles, él sería, si eran profetas, él sería el apóstol, él sería apóstol, ve, él también tendría, visiones y sueños, y revelaciones, y sé, su palabra tendría, igual o mayor autoridad, pero no sólo eso, dice, pues si Saulo y Silas, eran dominantes, bajo el título, de profetas, entre comillas, él también, habría de serlo, tanto que aceptaría, himnos y alabanzas, a su persona, y para conseguir dominio, tendría que utilizar, el título de apóstol, de Jesucristo, que le respaldara, acompañado, de su carisma, y de la ignorancia, de muchos, de sus seguidores, lo que le facilitaría, aún más, las cosas, por esas fechas, le fue relativamente fácil, inventar la historia, de sus revelaciones, y la supuesta elección, apostólica, además, de la inverosímil, de que, con él, empezaba la restauración, de la iglesia, primitiva, la versión, de la IES, la versión histórica, de la iglesia, evangélica, cristiana, espiritual, es por demás, muy interesante, y confiable, ya que esta iglesia, se distingue, por ser muy meticulosa, en el levantamiento, de actas, y recopilación, de su historia, actualmente, cuentan, con dos libros, de historia, y haremos referencia, al más antiguo, en el que, celebran, 50 años, de la trayectoria, de la IES, ya que, hace referencia, a los acontecimientos, del tiempo, en que Eusebio Joaquín, perteneció, a esta iglesia, y su posterior, separación, hecho, que la luz del mundo, busca negar, a toda costa, porque, para ellos, es una afrenta, reconocer, que también, provienen, de una separación, y prefieren, la versión, de ser, una iglesia, que inicia, con el llamamiento, sobrenatural, de Eusebio, Joaquín, dice, el personaje, que en esta ocasión, nos ocupa, nace, el 14 de agosto, de mil novecientos, mil ochocientos, noventa y ocho, por el año, de mil novecientos, veinticuatro, fue evangelizado, por el señor, Catarino Ortiz, y su esposa, influyendo, además, Saulo de Israel, por quien, fuera bautizado, y Francisco Borrego, este último, quien, le mostró, el camino doctrinal, de la, iglesia, cristiana, espiritual, después de ser bautizado, en mil novecientos, y cuatro, recibió su nuevo nombre, en presencia, de la congregación, mira, Saulo, hablando en alta voz, exclamó, no se llamará, más tu nombre, Eusebio, sino, Aarón, será, tu nombre, cosa, que no fue extraña, para los presentes, pues esta, era la costumbre, entre ellos, ya te dije, Elisa, también, no se llamaba Elisa, sino Ángela, y como ella también, fue bautizada, pues también, a ella le cambiaron, el nombre, no, y como testimonio, de lo anterior, citaremos, a Genaro Rodríguez Coronado, le llamaron, Elifaz de Israel, y a la esposa de este, le llamaron, Azarmabet, siendo su nombre, original, Guadalupe Gaitán, Azarmabet, no, 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 te llamas Guadalupe Gaitán, el argumento, para cambiarles, de nombre, era, que, el que antes tenían, se les había dado, conforme a la bestia, dice, desde esa ocasión, Eusebio, ya no se apartó, de ellos, recibiendo, la doctrina, de los supuestos, profetas, y ya te dije, que se dejó crecer, la barba también, aprendiendo, sus modos, de predicar, y hasta sus formas, de pensar, viajó con ellos, viajó junto con ellos, al estado de Chihuahua, para luego regresar, a la región lagunera, y después dirigirse, a Monterrey, y todos estos viajes, los han ocultado, en la luz del mundo, llegando allá, a principios del 26, instalándose, juntamente, con Saúl y Silas, en la calle, Carlos Salazar, frente al número 10, fue en ese mismo año, cuando decidió, separarse, para hacer viaje, hacia Guadalajara, a Jalisco, pero antes de visitar, a Catalino Ramos, en Tampico, permaneciendo allá, durante los meses, de octubre, y noviembre, fuentes fidedignas, relatan, de la llegada, de Eusebio, a Tampico, como en los meses, de octubre, y noviembre, de 1926, fue Eusebio, a Tampico, y estuvo en mi casa, hospedado, por unos cuantos días, juntamente, con su mujer, y una muchacha, que iba con ellos, la cual se llamaba, María Jaso, ah, siempre con muchachitas, estos señores, de ahí se pasó, a la colonia Morelos, y estuvo, en la casa del hermano Cesario, Zavala, pocos días, fíjense aquí, el último dato, extravagante, que te voy a pasar, para que te vayas, haciendo una idea, de los datos ocultos, de este señor, lo primero, que hizo, fue visitar, la casa de oración, de la iglesia cristiana espiritual, del Golfo, la cual pastoreaba, Catarino Ramos, el mismo, que se hacía llamar, Amado Barnabas, todos, Dios les había dado, un nuevo nombre, ¿no? Y que conocía, muy bien a Eusebio, en esa primera vez, que estuvo, en la casa de oración, habiendo llegado, la hora, en que se encontraba, reunida, la congregación, en la puerta, del templo, se puso, de rodillas, es decir, que Eusebio, va y se pone, de rodillas, en la puerta, y así avanzó, desde la entrada, hasta el altar, es un payaso, es una faramaya, ¿no? Una faramaya santa, actuación, que no agradó, a Catarino, el cual, sin hacerle caso, prosiguió, con el culto, Eusebio, se sintió, menospreciado, y dictó, con mucha solemnidad, una sentencia, que decía, derramaré, la mar, sobre este pueblo, perverso, por no haber recibido, a un siervo, de Dios, el tipo, buscaba gloria, pues, yo he visto, ese tipo de personas, yo las conozco, he mirado, fíjense, una vez llegaron aquí, a Mexicali, hace muchos años, unos barbudos apestosos, igual así como los chamagosos, que supuestamente, llevaban, querían a completar, 40 días de ayuno, andaban en batas blancas, llegaron a la iglesia, y pues, obviamente, por educación, pues, se les ofreció comida, ¿no? y me acuerdo, que les sirvieron comida, y dijeron, no, pero uno de ellos, agarró un vaso de agua, y no bebió, pero le hizo así, mire, cuando le ponen el vaso de agua, agarra el vaso de agua, y le hace, y lo retiró, con un, con una parsimonia, así, ¿no? O sea, olió el agua, no, pero eran santos, eran cuidados, pero estaban medio chiflados, bueno, aquí, Eusebio, este, ¿en qué cabeza acaba que tú llegues a un templo, y te inques de rodillas a la entrada, y luego avances de rodillas, por el país, estás haciendo un show, quieres llamar la atención, ese tipo de persona, era Eusebio, Joaquín González, cosas que, la, la gente del mundo desconoce, pero aquí está retratada, su, su verdadera personalidad, saludos, Diana, Maldonado, Claudia Romero, qué bueno que, que están con nosotros, dice, llegado la hora, en que se encontraba reunida la congregación, en la puerta del templo, se puso de rodillas, y así avanzó, desde la entrada, hasta el altar, ahí va caminando, yo miré, esa acción la miré, en una señorita, aquí en la iglesia de Progar, hace muchos años, en la luce unida del nombre, aunque ella, pues, supuestamente, tomada del Espíritu Santo, pero yo la vi, que estaba en la banca de atrás, y cae de rodillas, ahí va de rodillas, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va de rodillas, de rodillas, de rodillas, hasta el altar, pero ella no le clamó nada, no, sino fue una acción así, pero como a este no le hicieron caso, dicta una sentencia, dice, se puso a, se puso de rodillas, y así avanzó, desde la entrada, hasta el altar, actuación que no agradó a Catarino, el cual, sin hacerle caso, prosiguió con el culto, ¿no? Eusebio se sintió menospreciado, y dictó con mucha solemnidad, una sentencia que decía, derramaré la mar sobre este pueblo perverso, por no haber recibido a un siervo de Dios, no, es todo, esa es la doctrina lo que buscaban, como Satanás buscando la gloria propia, desde el principio, ya venían torcidos estos señores, después de este incidente, salió del puerto, pasando por Ciudad Valles, en su paso, hacia Guadalajara, a donde llegó el 12 de diciembre, de 1926, ah, pero no, pues, la peregrinación santa por la vida, del hombre de Dios, ¿cómo no describen estas faramayas, estas payasadas, esta búsqueda de la gloria personal? Porque desde el principio, estos señores, Joaquín, desde el abuelo, el hijo y el nieto, la doctrina es, hacer culto alrededor de su persona, el culto de su persona, no tengo tiempo, pero tú sabes, no tengo tiempo para buscar la foto, pero tú sabes, que este señor, se hizo un trono modesto, parece cajón de bolas, se mira tan raro así, sentado ahí, como diciendo, a ver quién me la cree, ¿no? El trono de Sami, ya fue más, más este, así esplendoroso, y el de Nazón, ni siquiera lo disfrutó, porque cayó al botiquín, cayó al bote, por delitos, bajos, bueno, aquí te estaré, dando a conocer, detalles ocultos, de la vida de estos señores, que ahora la luz del mundo, trata de negar, y que ni siquiera, el mentiroso de Montemayor, alguna las desconoce, o se dice que se enoja, Gabriel Martínez, nos dice, saludos cordiales, dice Montemayor, si sabe de esas historias, porque lo he escuchado, en sus pláticas, que se enoja, cuando le dicen, que proviene, de la iglesia del buen pastor, ese mentiroso de siete suelas, es increíble, bueno, gracias por estar con nosotros, ahora te, te desvelé, te mostré, a Leusebio Hippie, Barbón, y el cambio de nombre, de la hermana Elisa, que no era Elisa, sino se llamaba, Ángela, bendiciones, 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 y el cambio de nombre,